Eh, y a todos, aquí el MetaKirby en un nuevo video de Phoenix Wright, Ace Attorney. Bien, vamos a continuar donde lo dejamos. 19 de octubre, 3.27 de la tarde, Buffett Wright & Co. Por poco, eh, mía. ¿En serio? ¡Qué lástima! Lamento haberme lo perdido. ¿Eh? ¡Maya! Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, creo que sé quién es el culpable. Ahora solo necesito el motivo y una prueba. ¡Wow! ¡Muy bien, Nick! Según el sistema de juicios rápidos, mañana es el último día que disponemos. ¿Juicios rápidos? ¿Qué dice? Es el nuevo sistema judicial que entró en vigor hace dos o tres años. Había tantos casos en lista de espera que decidieron acelerar el proceso. Entonces, ¿con este sistema los juicios deben terminar en tres días? Básicamente, sí. Vaya. No. Vaya, pues entonces no hay nada que perder. Vamos a ir directamente a... Puerta principal... Puerta papal del estudio. La vieja charlatana está en lo más silenciosa hoy. Ah, este sitio es tan pacífico y tranquilo. Nick, creo que ha bajado la guardia. ¿Tú crees? Apuesta que nos pondríamos a comer los donuts del puesto de vigilancia si quisiéramos. Tóquilo, si está muerta. Menos mal, está viva. ¿Por qué está tan callada? La productora Vázquez. Tengo una pregunta sobre Dee Vázquez, la productora. Ah, los peces gordos del estudio la adoran. Así que siempre se sale con la soja. Parece un poco resentida. ¿No le cae bien la productora? Lo siento, pero el estudio no quiere que hable de ella. El Salmanela. ¿Puedo preguntarle sobre Salmanela, el director? Sal es un blan. Un inocente. Hace todo lo que Vázquez le dice. Ella lo trata como un perro, pero creo que a él le gusta. ¿Y? A nadie le gusta que lo traten como un perro. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad, Nick? Esto no tiene sentido, Maya. En cuenta al señor Hammer. Ah, sé lo que usted dijo esa mañana. ¡Majadero descarado! ¡Pobre Hammer! Era una estrella y usted le quiere arrastrar por el lodo. ¡Llamarlo criminal! ¡Tarrón! ¡Yo, yo, yo! ¡Nunca lo olvidaré! Oh, oh. Esta vez sí que está enfadada. Escuche, majadero. Mi pobre Hammer nunca habría hecho algo así. Porque iba a robar el traje. ¡Pawels me va a pasar desvertido ante mí! ¡Nunca había querido tan bajo! ¡Que sin poder! Ah, ya me queda fónico. Genial. Por suerte, ya no hay conversación con ella. Son empleados. Joder, sé. Creo que le debo cambiar la voz. 19 de octubre, Global Studios. Son empleados. Supongo que hoy tampoco hay ningún rodaje. Quería ver un rodaje al menos una vez. Este proceso terminó la mañana. Puedes venir a verlos rodar después. Supongo que sí. Aquí fue donde encontraste el fresco de Somníferos, ¿verdad? Sí. Me pregunto si habrá alguna otra pista por aquí. ¡Eh! No, no, no. Nada de tocar. ¡Ah! Oh, perdone, amiga. No quería asustarla. No quería. Casi me da un infarto. Supongo que a veces me pongo un poco dramático. Será el actor que llevo en mi interior. Y tan dramático. Ahem. Bueno, estoy aquí para examinar el puesto de la mesa. El plato de la mesa. Espere, ¿está buscando a Somníferos? Sí, amigo. Restos de ellos. El plato. Así que busca restos de Somníferos. ¿Cómo? Para un examen a fondo tendré que llevarme el plato a la comisaría. Pero puedo hacer un examen superficial aquí mismo. Nuestro forense me ha dado una solución de prueba. Reacciona ante los Somníferos. Ve, si hay algún resto, cambia de color. ¡Wow! ¡Qué pasada! Bien, Inspector Gamschua, ¿qué está esperando? Bueno, bueno. Cada cosa es su tiempo, amiga. Bien, la prueba del test ha cambiado de color en el plato. Así que había Somníferos en el plato. Eso parece. El plato de chuleta añadió el acta de juicio. Oiga, señor, no se lo lleve. La investigación. ¿Cómo va su investigación? A decir verdad, es un auténtico desastre, amigo. Algunos creen que deberíamos continuar las secciones contra Powers. Y otros creen que deberíamos cambiar de sospechoso. ¿Y usted qué opina, Inspector Gamschua? Bueno, amiga. Odio tener que admitirlo, pero ya no estoy tan convencido de la culpabilidad del señor Powers. Además, me siento un poco mal por el señor Edgeworth. Bueno, ya se me olvidó qué canción era, pero no importa. En la sala de espera, estrujó su vaso de papel y se echó un café hirviendo por encima. Está loco. Menudas quemadoras, Aria. ¡Wow! ¡La furia de Edgeworth! Sí. Aplastar vasos de papel. Vasos, frascos... Oiga, ¿qué pasó con el frasco vacío? Oh, el frasco de soníferos. Bueno, tengo buenas noticias para usted al respecto. En el frasco hallaron huellas de Jackhammer, la víctima. Así que eso significa... Sí. Y parece que el que hizo dormir a Powers no fue otro que la propia víctima. Así que yo tenía razón. Frasco de soníferos en el directo de juicio. ¡Eh, amigo! Que no se lleve a eso. Lo siento, muy tarde. Oiga, vuelve aquí. No. 19 de octubre, Global Studios, Camerino. Pues Camerinos vacíos como este son un poco deprimentes, ¿no? Estoy seguro de que el señor Powers volverá pronto. Todo irá bien. Sí. Puerta principal. Nada. A ver, ahora vamos al exterior del estudio 1. 19 de octubre, entrada al estudio 1. Vuelve hacia atrás, Nick. Al día del crimen, el señor Hammer se puso el traje de Samurai de acero. Luego salió de aquí para ir al estudio 2. Exacto. Pero, ¿por qué? Me pregunto si alguien lo habría llamado. El director o la productora. Vamos a ir a... Exterior del estudio 2. 19 de octubre, entrada al estudio 2. Entrada al estudio 2. Eni, que es la señora Vásquez. Hola. 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 Mamá, ya intenta ser un poco educada. Estoy observando las nubes. Parece que eso es todo lo que tienen que decir. Vamos a hablar sobre... El señor Hammer. Ah, disculpe. El señor Hammer vino aquí el día del crimen y... Shh. Quizá no me ha oído. Estoy observando las nubes. No me interesa hablar con usted. Haz algo, Nick. Me está tocando las narices. Ay, Dios. Ah, el señor Powers no fue el asesino. No necesita cancelar el Samurai de acero. Creo que estoy harta del Samurai de acero. Usted... Usted no hizo. Nick, fue ella. Ella es la asesina. Me lo hice mi sangre fe. Lo sé, lo sé. Ay, Dios. Me preguntarás si podré hablarme sobre el señor Manela. Si tiene que hablar sobre ese hombre, quizá podré nacerlo en la caravana. ¿Ustedes solos? Oh, madre mía. Me sigue llamando la atención ese... Me sigue llamando la atención este pico. Aquí hay unas flores. ¡Wow! ¡Qué bonitas! ¡Ah, no se ocupa muy bien de ellas! No te acerques mucho. Esa valla parece peligrosa. Vamos a movernos... A la caravana. 19 de octubre. Caravana de estudio 2. Llevamos 10 minutos y prácticamente solo he obtenido dos pruebas. Bueno, a rasgos superficiales es mucho, pero... Ahorita no de tanto. Ahorita no de tanto. ¿No estuvo el ayudante limpiando aquí ayer? ¡Qué raro! Sigue estando bastante desordenado. Supongo que estaría eufórica atrás conseguir aquel cromo que le faltaba. Parece que estarán diseñando un decorado para usarlo en el samurái de acero. Hay unas cifras que indican el precio del decorado. ¡No puedo creer que se gasten todo este dinero en decorados! Un cartel antiguo. Documentos y vasos de papel por todas partes. Bueno, hasta el momento solo nos queda ir a un lugar. La comisaría. A veces odio la manera de moverme por aquí. Puerta principal. Vamos al centro de detención. 19 de octubre. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Señor Wright. Hoy ha vuelto a estar genial. Muchas gracias. Oh, de nada. Tranquilícese. Parece que está a punto de romper a llorar. A llorar. Vaya, Nick. Has debido de impresionarlos ahí dentro. ¿Tú también podrías dejar de parecer tan vulnerable? Bueno, WP. Ya solo queda un día. Vamos a aprovecharlo. Sí. Aunque en realidad yo no puedo hacer gran cosa. Tampoco sé muy bien lo que puedo hacer. Por favor, esto no es para tomárselo a broma. Vamos a hablar. Productora Vázquez. ¿Podría contarme algo más sobre la señorita Vázquez? Oh, ¿la productora? Esta es muy respetada en el negocio. Dicen que es un genio. Una genio. ¿Un genio? Lleva cinco años en Global Studios. Nadie se atreve a llevarle la contraria. Tenga razón o no. ¿Y eso por qué? Desde que tomó las riendas no hemos tenido más que éxitos. Global Studios estaba en las últimas. Pero ya consiguió que saliera a flote. Oh, y... ¿Y qué? Nada, olvídenlo. De todas formas, lo que he oído no son más que rumores. ¿Podría hablarme sobre el señor Manela? Oh, era un director mediocre. Sus películas se editaban directamente en video. Pero a Vázquez le llamó la atención algo en su trabajo. Ella le dio la idea del Samurai de Acero. Y ahora todo el mundo conoce a Salmanela. Aunque se dice que él está totalmente a sus órdenes. Cuando ella le pide que salte a él, le pregunta que hasta dónde y todo eso. Puede imaginarlo a las órdenes de ella, pero resulta difícil imaginarlo saltando. Tengo una pregunta sobre el señor Hammer. En su época él fue una gran estrella, ¿no? Pero luego desapareció de golpe en la faz de la Tierra. Oh, sí, tienen razón. De hecho, él era mi modelo cuando yo empecé en este negocio. Pero, de repente, dejó de aceptar papeles importantes. Y comenzó a aparecer en pequeñas producciones de Global. ¿Cómo pudo hacernos eso? Tenía muchas ganas de verlo a continuación del verano del Samurai. Simplemente abandonó su vida y destruyó hace cinco años. En realidad, ahora que lo pienso, fue justo cuando la señora Vázquez llegó a Global. ¿Hace cinco años? Ah, no le puedo preguntar sobre eso. Plato con Choleta Perdón, gracias por mostrarme eso, sea lo que sea. Me encantaría encontrar una forma de poder ayudar. Lo siento. ¿Nada? ¿Pues qué nos toca hacer ahora? Hablar, ya hemos hablado todo. ¿Los son empleados? ¿Nada? No, no nos dice nada. Oh, hola. ¿Qué haces aquí? Oh, solo está limpiendo el camerino. Supongo que WP ya no lo va a utilizar más, así que... ¿Qué? ¿Por qué? Si WP es inocente... Ya, y necesito, muy agradecida por todo lo que han hecho. Pero... Esta semana es el último capítulo en el Samurai de Acero. ¿Qué? ¡No! El señor Hammer. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre el señor Hammer. Dígame. El día del asesinato fue en el estudio 2. Oh, creí que había ido al estudio 1. También se robó el traje del Samurai de Acero. ¿Qué? Mi reacción denota que estoy altamente alterada. ¿Por qué quería el señor Hammer hacer algo así? Oh. Entonces supongo que el rumor debe ser cierto. ¿El rumor? Sí, la señorita Vázquez, la productora, tenía algún tipo de poder sobre el Hammer. Sabía ciertos detalles sobre él y parecía que hacía todo lo que ella le mandaba. ¿Ciertos detalles? ¿Qué detalles? Ya sabe, cosas malas. Cosas malas. Hace unos 5 años se estaban enrolando una película con el señor Hammer como protagonista. Usaban un nuevo estudio, el estudio 2. Se produjo algún tipo de accidente durante el rodaje. Desde entonces no se ha vuelto a usar el estudio 2. Incluso dejaron el plató tal y como estaba. ¿El plató? Entonces se sacaron a la parte del decorado. Último capítulo. ¿Qué quiere decir con el último capítulo del Samurai de Acero? Sé que es terrible, pero ya no se puede hacer nada para salvarlo. El que mató al señor Hammer también firmó la sentencia de muerte del Samurai de Acero. ¡No, no! También me he enterado de que Global Studios va a cambiar su programación. Van a dejar de hacer programas infantiles. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Estriste a perder la decisión de Global Studios. Normal desde el estudio. ¿Por qué ya no va a hacer programas infantiles? Los peces gordos del estudio no quieren volver a ir a hablar sobre el Samurai de Acero. Quieren olvidar todo esto. Que todo esto ha ocurrido. Quieren silenciarlo. ¿Me explico? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y qué pasa con todos los niños que adoran al Samurai? Bueno, seguro que los niños se recuperarán. ¿Encontrarán un nuevo héroe que seguir? No, no puede ser. Ya sería en cama quedando destrozados con toda seguridad. Nick, di algo. Protesto. Eso no. Ah, sí. Un momento. Eso tampoco. Toma ya. No me sirve. Creo que más que palabras, lo que se necesitan son pruebas. Mire, echa un vistazo. Mi instintivo. Ok, ¿qué debo hacer? Ah. Ah. Toma ya. Pues mira, esto al final sí nos sirvió. ¿Y esto qué es? La colección de fotos de un seguidor. Los niños adoran al Samurai de Acero. La serie no debería ser alcancada para que unos adultos protejan su humor. Cree que usted lo entendería mejor que nadie. Tienes razón. De acuerdo. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, para empezar, puede contarme algo. Dígame qué es lo que Global Studios quiere ocultar con tanto ahínco. Hábleme de ese accidente que ocurrió hace cinco años. De acuerdo. Hace cinco años. ¿Podría contarme lo que ocurrió hace cinco años? Bueno, puedo contarles lo que he oído. Bueno, aparentemente hace cinco años murió alguien y fue por culpa de Hammer. ¿Que murió alguien? Fue un accidente, claro. Da igual. La productora, la señorita Vázquez, consiguió ocultarlo. ¿Y esos son los detalles que ella conoce sobre Hammer? Y por eso Hammer estaba dispuesta a hacer todo lo que la señorita Vázquez le pedía. Señora. Pero fue un accidente, ¿no? ¿Por qué no le hicieron público simplemente? Bueno, ya sabe por qué. Porque entonces Hammer era una gran estrella. Tenía miedo a las consecuencias que la noticia podría tener en su carrera. Entiendo. ¿Saben quién tiene más datos al respecto? La señorita Vázquez. ¡Mierda! Ella ha trabajado aquí, ¿por qué entonces? Gracias, intentaremos preguntarle. Si a ella le apetece hablar. Claro que mi garganta no está lista. ¿Qué? ¿Sigue meloneando por aquí? Si le gusta tanto este sitio, ¿por qué no ocupa mi lugar? No, vieja charlatana. No parece estar en su mejor momento. T-tana del mundo está haciendo lo posible por olvidar a Hammer. ¿Quién creen que... ¿Quién creen ellos que hizo que Global Studio es lo que es hoy en día? ¿Qué? ¡Hammer! ¡Se lo deben todo a Hammer! ¡Necesita empiezan a salir Spawn por la boca, Nick! ¿Quizá deberíamos apartarnos un poco? Hablar. Hace cinco años. Bueno, no sé qué voz ponerle. Esa, pues, la puse una provisional, pero no sé. Quería preguntarle sobre lo que ocurrió hace cinco años. Ah-oh. ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién... ¿A quién se lo han oído? Yo, eh... ¡Nicols! ¿Nickel? ¡Nicols! ¡Nick! ¡Penny Nicols! La ayudan... La... La ayudante con la que hablamos. Ah... Ah, vale. Da igual, no se hemos enterado de lo del accidente. Fue durante un rodaje con Jack Hammer. Mató a un hombre, ¿no? ¡Majaderos! Remover el pasado de alguien así, y además recién fallecido. Suponga, les parecería divertido. No, no. Solo hago mientras me bajo para defender al señor Powers. Y afirmo que Jack Hammer robó el traje de Powers. ¡Espera que me crea esa basura! O es que tengo algún tipo de prueba. ¿Una prueba de que Jack Hammer robó el traje de Powers? Oh, Dios. No tengo nada más, así que tengo prueba. Lo siento, señorita, o el back, pero tengo una prueba. Puedo demostrar que el señor... Jack Hammer robó el traje de Powers. No tengo ni idea de qué presentar. ¡Toma ya! ¿Y qué se supone que me muestra eso? ¡Eso no me dice nada! Nick, yo tampoco... Yo tampoco creas que lo entiendo. ¿Prueba equivocada? Pero sí... Pero sé que Olva sabe algo. Tengo que hacerla hablar. ¡Plato de chuleta! Powers comió una chuleta para almorzar, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Y qué? Ese es el plato que utilizó para comerse la chuleta. El plato contiene el resto de desamoníferos pulverizado. Apuesto a que Powers la puso ahí al mismo. Incluso un niñato como él debe tener problemas para dormir de vez en cuando. Ya, pero tengo pruebas de que el señor... No hizo el señor Hammer. ¡El frasco es omnífero! Este frasco contenía somníferos. Y él se encontró las huellas del señor Hammer. ¡Ya veo! ¡Pobre, pobre Hammer! Se fue por el mal camino. Hammer, descansa en paz. ¿Señorita Olva? Muy bien. Usted gana. Hablaré. Mira, estoy cansada. Cansada de callarme. Señora Olva. Está en lo cierto. Hace cinco años somos un accidente. Un accidente mortal. Peor aún. Un paparazzi hizo una foto. Esa foto, bueno, causó bastante revuelo. Y adivinen quién lo arregló todo. ¡Vázquez! Ella tiene contactos en la mafia. Silenció a ese paparazzi. Oh, oh. Ese fue el principio. A partir de ahí se convirtió en alguien a tener en cuenta aquí, en el estudio. El niño. Entiendo. Pero tienen que entender. Que el pobre Hammer nunca quiso hacer daño a nadie. Señora... Señora Olva. Un momento. Pobre señora Olva. Aquí tiene. ¿Eh? ¿Una foto? Espera un minuto. La caridad es una mierda. Ya, es lo que hay. Es una Nintendo DS. Pero... Si estamos jugando en un emulador. Ya. Eh... Supongo que no la puedo... Supongo que no la puedo sacar un perro. Esta es la foto en cuestión. Esta... Es la caravana del estudio 2. Hammer tenía que pegar... Con un malhechón en la parte de arriba de las escaleras. Empuljó al otro actor y el hombre cayó sobre... Sobre en... Enrejado del jardín. Pero... ¿Cómo consiguió esto? Fue... Hace mucho tiempo. No me apetece de mucho hablar... Enseguir hablando sobre ello. No entiendo. Foto de hace 5 años añadida al acta de juicio. Bueno. Vamos a ir a recriminarle a D. Vásquez. Exterior de estudio 2. ¡Señora Vásquez! ¡Mire esto! Ni siquiera están mirando. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde has conseguido eso? Yo... Bueno... Vieja lechuza. ¿Vieja? ¡Se refiere a la vigilante, Nick! ¡La señorita Olbach! Maya, es la segunda vez que me explicas cómo se llama un testigo. Gracias. Ah, vale. Vale, da igual. Señora Vásquez, ocultó este incidente a la prensa, ¿verdad? Y lo utilizó para controlar al señor Hammer. El viento. ¿El qué? Se está levantando el viento. ¿No les parece? Su conversación me interesa. Sigamos hablando de la caravana. Nick, ha entrado la caravana. Bueno, vamos a la puerta principal. No, vamos a la caravana. Han venido. Y bien, ¿de qué querían hablarme? ¿Por qué tienen tantas ganas de hablar ahora? Señora Vásquez, usted se aprovechó de este accidente. Chantajeaba al señor Hammer para poder controlarlo, ¿no es cierto? Por eso hacía series de niños para un... Por eso hacía series para niños por un sueldo miserable. ¿Así que ahora soy una chantajista? Bueno, eso es lo que hizo, ¿no? O sea, fue un accidente, claro. Pero usted lo utilizó para impedir que el señor Hammer siguiera siendo una estrella. Oh. Yo no he impedido nada a nadie. La carrera del señor Hammer se malogró por sí mismo. Pero... O sea, fue la causa. Lo obligó. Y pensar que no fue más que un accidente. Disculpen. ¿De qué me están hablando? No jodan de decir, accidente, accidente. ¿Cómo pueden estar tan seguros? ¿Qué quiere decir? Es que tengo que explicárselo todo. Piensen. ¿Qué pudo ser si no fue un accidente? No. Ni hablar. ¿Quiere decir que el señor Hammer lo hizo a propósito? Es lo que quiero decir. ¿Dónde están sus pruebas? ¿Puede mostrarlo? Hm. Piénselo. ¿Me dejaría dirigir su vida durante cinco años por un simple accidente? Y créanme que se les hice pasar canudas. Pero la vigilante dijo que era un accidente. Oh, bueno. Ella no era un gran seguidor de Hammer. Sobre todo, el periodista que trajo esa foto al estudio. Se la arrancó de las manos y él salió aquí con varios hematomas y golpes. Así que por eso tenía la foto. Es una vieja chocha. Naturalmente, el periodista podría haber hecho más copias de parte de los negativos. Pero no las hizo. La única copia de esa foto es la que tiene en su mano. Démela inmediatamente. ¿Qué? Esta es una prueba muy valiosa. Muchachos. Uh-oh. Uh-uh. ¿Quiénes son? Profesionales. Se dedican a borrar cosas. ¿Qué le parece? ¿Le apetece ser borrado? ¿Qué? El juicio termina mañana. Qué pena. Es una lástima que se lo vaya a perder. Dígame por qué. ¿Por qué quiere esta foto con tantas ganas? Estos son los trapos sucios del señor Hammer, ¿no? ¿Por qué se preocupa Dee Vásquez tanto por ellos? Seguro que tendrá mucho tiempo para meditarlo a partir de ahora. Hasta luego. Amigos. Muchachos. Borradlos. ¡No! ¡Que nadie se mueva! Lo he oído todo, amigos. ¡Dee Vásquez! ¡Usted se viene conmigo, comisaría, inmediatamente! Hmm. No está mal. Muy bien. Parece que este duelo se decidirá mañana, en el tribunal. Lo espero impacientemente. ¡Eh, eh, eh! ¿Se encuentran bien? Siento haberme enrosasado un poco con la entrada. No suelo haber muchas ocasiones para practicar estas cosas. ¿Inspector Gamshu? ¿Inspector Gamshu? Gracias, gracias, gracias. Estaba muy asustada. Eh, de nada, amiga. Solo he hecho mi trabajo. ¿Inspector Gamshu? Lo siento, es que siempre he querido decir esa frase desde que soy inspector. Bueno, todavía me queda algo que hacer por hoy. Estoy seguro de que pronto volveremos a vernos. Bueno, Nick. Parece que estamos llegando al fondo del problema, ¿no? ¿Y quién está en el fondo? D. Vásquez. Continuará. En el próximo episodio de Phoenix Wright, Ace Attorney. Iba a decir Reyes and Tribulations, pero no, eso aún no llega. ¡Si!